Hola gente al pedo, mi nombre es Gonzalo Fonseca, más conocido como Gonzal Fonseca Tenía tiempo que no decía eso, pero ya estamos acá El mundo lo pedía, acá estoy Nadie lo pedía Y bueno, como vieron en el título, hoy voy a hacer una videocrítica algo peculiar Porque resulta que un compatriota uruguayo no tuvo mejor idea que empezar a sacar temas musicales Y ponerse de nombre Elegante Uruguayo O sea, literalmente como lo están escuchando, ya sacó dos temas Vamos a ver el primero acá Vamos a analizarlo acá con ustedes Y bueno, si les gusta mucho, dejan un me gustita y un comentario Y analizaremos el segundo tema El tema se llama Prendilo por el Elegante Uruguayo El Elegante Uruguayo Ay, la puta madre, lo que nos espera Decí que desaparecieron los no me gusta ahora Y solo aparecen los me gusta, porque si no La mitad de los uruguayos hacen bien las cosas Después está este y yao cabrera Poné que sos paraguayo por lo menos No queremos quedar pegados por vos, ñeri Cuando no tenés ganas de salir a laburar 8 horas Pasan este tipo de cosas Aparte de la policía, lo están buscando los dentistas Los foniatras y la unión de defensa del buen gusto Bueno, la gente se va un poquito a la mierda, ¿no? Bueno, sin más dilatación, vamos a arrancar con el video 2 minutos 44 Bueno, la voz es bastante parecida, la verdad Le hace tributo al elegante Esa voz de camionero borracho le sale bastante bien Pero hay algo que no entiendo de entrada Que el nombre de él es el elegante uruguayo ¿Por qué dice elegante uruguayo que lo que? Elegante uruguayo que lo que O sea, le falta un él adelante, ¿no? O sea, el nombre artístico es el elegante Y dice solo elegante Debería decir todo el nombre, ¿no? No sé, no, bueno No sé qué estamos esperando tampoco, bueno, vamos a seguir mirando Cumbia 420 para los negros Cumbia 420 para los negros Como ya tiene todo el speech Y como podemos ver también se hizo el mismo corte de pelo Y la misma tinta en el pelo que el elegante, ¿no? Está bastante completo el tema Pero bueno, la diferencia evidente con el elegante Es que al elegante se le hizo un peluquero, ¿no? Y a él se lo hizo un carnicero Porque no tiene ni puta idea de los colores No sé, eso es naranja O sea, ¿qué mierda es eso? El elegante tiene un gris tirando a blanco Eso es color amarillo caca Amarillo diarreoso Seguramente se encajó tipo agua oxigenada, ¿viste? Cuando eras pendejo que te ponías agua oxigenada Para tenerte pelo y te quedaba para el orto naranja negro Pero bueno, por lo menos está armado Lindo autito, ¿eh? Y armalo, préndelo, fúmalo y pásalo Nena, vos no te confundas que el elegante soy yo Men, se parece Es como un elegante pero con 40 años O sea, el elegante cuando te da 40 años Y ya empieza a quedar bizarro ya lo que hace Y va a ser más o menos así Y armalo, préndelo, fúmalo y pásalo Nena, vos no te confundas que el elegante soy yo Y armalo, préndelo, no sé qué, no sé cuánto Está tijereteando un porro ahí, ¿no? Y bueno, el tema se llama prendelo, ¿no? ¿Qué pretendíamos? Lo que iba a prender fue una casa Lo que iba a prender fue un papel Lo que iba a prender fue una papelera No, lo que iba a prender fue un porro ¿Qué mierda iba a hacer? Otra cosa curiosa que dice Nena, no te confundas que el elegante soy yo A mí me estás confundiendo un poco igual, ¿eh? O sea, me decís eso y como que me... ¿Cómo que sos el elegante? Bueno, sos el elegante, el elegante es el elegante, ¿no? Vos sos como el... Bueno, una parodia, no sé Alguien que es fan y quiere hacer lo mismo No sé qué poronga estás haciendo ahí, la verdad Capaz que él tiene un problema de personalidad Y él cree que es el elegante Puede ser también, ¿eh? Ojo Capaz que es el elegante que vino desde el futuro Al presente, ¿no? Ah, no puede ser porque es uruguayo El elegante es argentino, así que es imposible Yo ya fumo enloquecioso La se amaneció No hago coro con los loros Me no voy a hacer co... No, 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 no Echate la onda que le mete a este pibe Que si oso la se amaneció No hago coro con los loros Me no voy a hacer co... No, 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 no Una locura Una total locura, ¿eh? Amaneció No hago coro con los loros Me no voy a hacer co... No, 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 no ¿Cómo? Me no voy a hacer co... No, no, no Con la onda que tiene este pibe Te garpa el videoclip entero No, no, no Ponelo todo el tiempo Porque una onda le mete... Yo la verdad no tengo ningún problema Con la letra del tema De fumar porro Todo bien Yo soy uruguayo Mi país es legal Todo ok con el tema de Prendelo, fumalo Pero... Chequeate esta parte Y básicamente un pendejo De seis años Está diciendo Prendelo, fumalo ¿Qué hace cantando esa... ¿Qué hace ahí? O sea ¿Qué hace ahí ese niño? Encima no es que está ahí figurando Estás cantando la canción Prendelo, fumalo Fumalo y pasalo ¡No! Y hay otro pendejo más Ahí atrás que se asoma Prendelo, fuma... No, es un nene Un nenito Y ojo que te quete al lado No pasa a los dos, ¿eh? Bueno, creo yo que este es medio Un tema familiar, ¿no? Metió como todos los hijos A los sobrinos A los nietos A todo el mundo Metió, no había gente para meter Metió todo eso Y venga familia Vamos a aparecer el video Yo ya fumo Enloqueció Solo se amaneció No coro con los loros Menos voy a hacer combo Y ando con la ganga Siempre al toque roque Y tu roce manda Con la teca y flores ¿Por qué le hacen hacer eso A la pibita de...? Y tu roce manda Con la teca y flores No, no, no... No... Aparte el tema dice Ando con la ganga Y todos tienen ocho años ¿Entendés? La mitad de ahí No pasan los catorce, ¿eh? Y hablando de la teca De la flor Ahí Todos los pendejos Los fin de semana Paseo por el norte Y si pinta un tinto Llegó con el... Este... Este pibe me fascina No, no, no... Los fin de semana Paseo por el norte No entiendo una pija De lo que está pasando ¿Entendés? Seguro venía caminando por ahí Y le dijeron Che, vení parate acá Y hace como que estaba acá En el video clip Y el loco no entendió una mierda Lo que estaba pasando No sabía ni que para qué tema era Y arrancó a escuchar el tema Y dijo ¿Qué carajo es esto? Y bueno, después tenemos Este otro PJ Y si pinta un tinto Llegó con el... Que está tirando ahí Toda la facha Toda la facha Con el cinturón Dolce Gabbana, ¿no? Original, ¿eh? No vayamos a pensar Que es trucho, ¿eh? No, no, no Ojo Che, pará Y esta que está acá al costado Esta está re del after, ¿eh? Esa se lo del after Directo pa'l video clip O sea, está ahí En su mente Es toda electrónica, ¿eh? Un chip, un chip, un chip, un chip, un Amigo, está re trancado ¿Qué le pasa? O sea, literalmente No se mueve ni un milímetro Esta ahí se mueve un poquito Pero estos otros dos Están ahí trancadísimos El elegante uruguayo No, está así Quedó trancado Se quedó así Esa fue la última toma que hicieron O sea, se quedó así Tres días seguidos Oye, con Blanca Nieves Ya se siente el trote Con Blanca Nieves Ya se siente el trote Claro Porque estaba durazo Era por eso Que estaba ahí todo Era por eso 420 pa' lo negro El elegante que lo que Como que dice lo mismo que el elegante Pero le cambia el orden, ¿no? El elegante dice Cumbia 420 pa' lo negro El elegante que lo que Y él como que Es como que agarra el puzzle Y lo desordena Y lo dice Yo me tiro una pitada Y quedo tirando poder Yo me tiro una pitada Y quedo tirando poder O te fumás una pitada Y tirás un poder solo Yo creo que se dice como Que vos me fumo esto Y quedo tirando poder Ahí como que Me cierra un poco más Esto es guachines Cuando querés cámara decir ¿Dónde carajo me metieron Cuando era ni? Que hijos de puta que son Y ármalo Prendelo Fúmalo Y pásalo Ah, no, no, no Claro Sí, 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 sí No, esa mirada Tiene unos cuantos porros encima Y alguna otra cosa más No, sí Creo que sí Che, y este otro pibe Tuvo todo el video Ahí agarrándose el cinto Ahí tirando una fachuli Su cintito dolce Ahí se inventó una Ojo Esa no es del elegante Porque el elegante dice Lo hace una vez sola Lo hace tres veces, ¿no? Y este No, este ni se enteró Que estaban grabando Ahí se va a formar un porrito Eche un escupitajo Pal piso Está bien, dan una Una locura astral Colito Se los dio papá Guérmalo Prendelo Fúmalo Y pásalo Ok Elegante uruguayo Que es lo que Papá Jeje Cumbia 420 Pa los negros Opa El pibito aplaudió Hizo 420 Pa los negros O hizo que aplaudió No, no Muy fuerte No aplaudió igual, ¿eh? Pero al menos hizo algo No, no lo puedo creer Le metió onda Increíble No, estos planos ahí Todos trancados Me superan, boludo No se mueven ni un centímetro Es como que Vos estás quieto Pero un poco te estás moviendo ¿Entendés? Pero aguanta la respiración ¿Entendés? Los maleantes de verdad Record Una dedicatoria para alguien Suscríbete al canal Y comemelo dos huevos ¡Gracias!